Estamos con la lady, vamos a decirla así, de Mamita Peyote. Sí, muchas gracias por habernos invitado. Sí, hoy me toca ser la única. Pero cosa que me gusta, lo disfruto. Porque como vengo de una familia llena de mujeres, en donde está mi papá nada más. A una vez se teniendo acá el... Claro, lo disfruto, lo disfruto, lo disfruto. Me hace renegar, pero lo disfruto. Vamos a recorrer un poquito la historia. ¿Cómo le va? Llegó. Yo, pará, decí que me agarró sentado. Yo me emocioné. Acabo de llegar el operador. Ah, muy bien. Nuestro operador. Nuestro operador. ¿Cómo le va? Se cayó de la cama. Después me va a contar qué le pasó. Después me va a contar qué le pasó. Lo que se saca. Vamos a hablar un poquito de la banda, si a ustedes le parecen. Sí, cómo no. A mí me gusta preguntar por qué los nombres. ¿Por qué los nombres? Sí, si no soy el único. ¿Por qué Mamita Peyote? Llama la atención. Llamó la atención. No, fue en una búsqueda así frenética por encontrar un nombre, una cuestión así nominal a este grupo de amigos que somos. Y bueno, fueron varios surgiendo así, tiraron un par y quedó Mamita Peyote. De nada, no tiene ninguna historia especial. No tiene ningún significado especial. No, no tiene ningún significado especial. Quedó de varios. Banda conformada por siete personas. Sí, en realidad somos seis músicos y Emma, que es nuestro sonidista y tira soniditos locos, pero también es parte de la banda. Así que claro, sí, somos siete. Está Franco en violín, que toca en otras bandas como Una Cimarrona, en Arguile y demás. Está Lisandro Figueredo en bajo. Está Charlie Bertolino en guitarra, que también es el guitarrista de Alegre No Tanto. Y también toca en Una Cimarrona. Está el Gluglu, Roberto Gluglu Rojas, tocando la otra guitarra. Y después está el Chula en batería, que es del baterista también de Alegre No Tanto. Confluimos varias bandas en una. ¿Y usted? Y yo, que antes estaba en una banda que se llamaba María y sus zapatos. Bueno, después tengo otros proyectos así más yaceros, si se quiere. Bueno, y nada, y ahora confluimos todos en Mamita Peyote. Venga, mira. Interesante. ¿Su primer show, te acordás del primer show? Sí, porque no fue hace mucho. Ah, bueno. Esto es todo bastante nuevo. El primer show fue teloneando a Mimi Maura hace, cuando empezó el año. Mira. Hace muy, muy, muy poco. La primera presentación que tuvo Mimi Maura acá en Rosario fue en el Dixon. Después estuvimos tocando con Onda Vaga. Después tocamos con Cameleva también. Después estuvimos compartiendo escenario con los amigos de Santo Chango, que es otra banda que hace Rock Steady acá en Rosario. Bueno, y ahora estamos presentando un EP. No es un disco, es EP. Es como más chiquitos, una suerte de demo, digamos. Son cinco temas, todos de nuestra autoría, que grabamos hace poquito, en los estudios Wasabi de Eduardo Vignoli. Bueno, nada, y este viernes van a ver la luz en el Café de la Flor. Un año bastante agitadito y bastante importante para ustedes. Sí, sí. Están tocando en varios lados y aparte ya lanzaron el EP. Sí, sí, sí. Y superó, la verdad que superó ampliamente nuestras expectativas, tanto la cantidad de gente y los comentarios y demás que hemos tenido en las últimas fechas, que ya fueron nuestras. Nos animamos a hacer fechas nuestras porque empezamos teloneando para como una estrategia, digamos, marketinera para que te vayan conociendo. Claro. Pero sí, sí, la verdad que superó nuestras expectativas, fue bastante movido y de balance positivo el año. Fue un debut inconstante. Sí, con mi misma obra, sí. ¿Muchos nervios? Sí, 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 sí. Igual es como que ya está medio quemada la cosa. Hace como 10 años que estamos en la música, pero sí, nunca, nunca dejas de tener nervios. Siempre así tenés algo, un nudito en el estómago. Sí, sí, sí. Siempre hay ahí cositas. A mí se me complica hacer la pregunta clásica que le hago a toda banda porque es una sembrita. A ver, ¿cuál es la pregunta? No importa, no importa, no hay discriminación de género acá. No, me da así como un poco de vergüenza. Vamos, anímese, hombre. Anímese, hombre. Porque, aparte, ¿cómo los denomino, no? Porque vos le preguntás a un flaco que canta en una banda, che, ¿qué onda las groupies? Sí, tenemos groupies. ¿Cómo hago con vos? Hay groupies. ¿Cómo hago con vos? Yo también tengo groupies. Los groupies, le podemos decir. Ah, hay groupies hombres, no sabía. Hay groupies mujeres también. Ah, bueno. Bueno, chicos, está la diversidad de sexo. Totalmente. Es más, hay más groupies mujeres que groupies hombres. Muy buena tu pregunta. Sí, no, están on fire. Las chicas, los chicos, todos. Y más ahora, obviamente. Es que por ahí, Tim, vos sabés que llegaba a la conclusión de que por ahí el hombre es el que más consume el rock and roll, pero a la hora de tener que hablar o de hacer o de decirle algo a una rolinga o una rocanrolera, una chica que está tocando en una banda, es más vergonzosa que una mina. Sí, puede ser. Como que se viene más, se nieve, claro. Se nieve. Arma el fogo, se revienta trompadas en el fogo, pero cuando tienes adelante, queda. Viste, queda. La chica es distinta porque lo ve y le grita. Vamos para adelante. Desde papito a ver, a ver cómo mueve la colita, no seguimos. Ya sabemos. Puntos suspensivos, ¿no? Pero bueno. Cinco temas en el EP. Cinco temas en el EP. ¿Quién escribe? Entre todos. Entre todos. Alguno trae una idea, van surgiendo armonías y melodías y cosas así. Entre todos vamos. Hay temas que son enteros de uno. Franco es una de las personas que más toca el violín. Un chico toca el violín. Es el más prolífico, si se quiere, a la hora de traer, de aportar temas a la banda. Pero después, qué sé yo, se ven modificados por todos. Cada uno le mete su impronta, digamos, a la cuestión. ¿Querés que lo recorramos? Dale nomás. Como una especie de adelanto de lo que se va a vivir en el Café de la Flor. Arrancamos, si le parece bien, con el tema número uno del disco. Es este. Póngamelo del principio, por favor. Muchas gracias. Primer tema de este primer EP. A ver, esperá que no lo escucho. Bien, ese se llama Rumba. Acá está, muy buenísimo. Ahí está, ahora sí. No, no, ya con uno es suficiente. Este es una rumba. Y es como una historia de amor. Voy a vivir el momento contigo. Una vez callaré. Callaré al escuchar lo que me va a contar. Mi corazón va a decir la verdad. Me diste culpas, me diste vida. Decís que dolía y lloré. Pero te traucioné porque me enamoré. Siempre se pierde en las cosas del querer. No sé lo que pienso. Baila si te ve. Si te miento va a dejar. Pasamos al tema número dos. Este es consentimiento. Un reggae. Tenemos un poco de todo. Es bastante ecléctico. Hay una rumba, hay reggae, hay swing, hay gypsy punk. Hay de todo. O sea que la influencia es avial. Exactamente. Todos parecen un poquito más. Tal cual. Denota el origen de cada uno de los músicos. Aparte la diversidad de instrumentos. Los violins, hay un chico con efectitos, hay contrabajo, hay guitarra. Trombón. De todo. De todo. De todo. Parece mentira que estando tan cerca, tan lejos me sientas. Parece mentira que haya distancia entre mi paz y tu calma. Parece mentira que estando tan cerca, tan lejos me sientas. Parece mentira que haya distancia. Quiero que lo sepas bien. Yo no me arrepiento. Quiero que me escuches bien. Fue con tu consentimiento. Quiero que lo sepas bien. Yo no me arrepiento. Pasamos al track tres. Quiero que me escuches bien. Yo casi nunca te entiendo. Esta es una cumbia. Esta se llama Eterna. Es un ritmo más caribeño. Vamos a decirlo así. Esta también habla sobre una historia de amor si se quiere. Parece ser que no nos ha ido bien a nosotros. Que mi alma se quede por ti. El agua limpia la arena. Amarte fue mi condena. La sombra del árbol evita. Que mi alma se quede por ti. Amarte. Quererte. Descarte. Conocerte. Todo eso es lo que yo pido. Poder olvidarte y seguir. Amarte. Quererte. Desearte. Conocerte. Todo eso es lo que te pido. Poder olvidarte y seguir. Quiero volver a meterme a vivir tu amor. Quiero volver eterno y ser eterno así los dos. Quiero volver... Volvemos para pasar al track número 4 y anteúltimo tema de este primer EP de Mamita Peyote. Este es No Me Digas. Este es como el corte de difusión de la banda, digamos. Así volvemos para pasar al último de los cintos. Cinco temas. Fuego. Este es así, con mucha garra y bien fuerte. Casi siempre es uno de los últimos que hacemos. ¿Las composiciones de los temas los haces vos o los hacen entre todos? Entre todos. Entre todos. Entre todos. Todos aportan algo. Este es para el pobo. Este es para el pobo. Gracias. Gracias. Fuego. 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 Lysiposa. Tengo un poquito de hipotecambia para librar nuestro fuego. Fuego que no quema. Fuego que vale la pena. Fuego que consume a las tristezas que molestan. Fuego que no quema. Fuego que vale la pena. Fuego que consume a las tristezas que molestan. Fuego que destroza cosas malas. Que se acercará Que se acercará Volvemos y ahora sí para hablar un poquito De lo que será la fecha De Mamita Peyote El viernes 18 de noviembre 23.30 horas Sí, 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 sí Estamos recomendando a todos que vayan temprano Es este viernes Como bien dijiste En el Café de la Flor 23.30 horas Tipo 2 Ya tienen que terminar de tocar ambas bandas Que tenemos como invitados a Los Santos Caracoles Una banda acá Rosarina de amigos Así que bueno, nada Que se vayan tempranely Viste que la gente no está acostumbrada No, cuesta Cuesta que Rosarino Se van a tener que acostumbrar Está bueno porque hace que el show También empiece un poco más temprano Sí, es más que nada la fuerza Por cuestiones de habilitación municipal Y eso Como decía antes Siguen con las trabas Bueno y nada Así que es ajeno a nuestra voluntad Van a tener que ir temprano ¿Están en Facebook? Estamos en Facebook Como Mamita Peyote También tenemos nuestro MySpace Como Mamita Peyote Y las anticipadas Las pueden conseguir en Vibras Lab Que queda en Moreno 892 Moreno y Rioja Sí Ahí consiguen la llanta A suficiante Muy bien entonces El Mati Queda todo en familia Rosario es un pañuelo Queda todo en familia El Mati es ingenio Qué lindo, lindo Lindo lugar Aparte atúa muy bien Sí, que sí A todo Así que bueno Te voy a agradecer Chicos, muchísimas gracias a ustedes Por habernos invitado Tenés las puertas abiertas Para volver cuando quieras Ya quedé comprometida Que les tengo que traer El verdadero EP Porque este fue medio casero Y rápido Se está cocinando todavía Avisa y preparamos los mates Muy bien Muy bien Se queda a disfrutar con nosotros Muy bien, muy bien Aparte vivo cerca Así que me queda cerquita y todo Nos vamos a quedar Con el corto y fusión Como bien dijiste vos Dale, no me digas Lo presentás vos Y nos quedamos con Mamita, pero yo tengo No me digas entonces Para todos ustedes Muchísimas gracias Por haberme invitado Era la siesta perfecta El viento a la sombra empujaba Las ramas armaban la cama El silencio acercaba la moala Pero faltaba Tu sombra calmada Y tu pelo La pata en mi cara Y dime vueltas Enredadas Enredadas Buscando Las piernas doradas Así el sueño Nomás me alejaba Y la sombra fría Como lata Solo el viento Miseria estiraba Y las ramas Caían a nada No me digas No me digas Que no me extrañas Cuando dormíamos juntos No me podía soltar No me digas Que no me extrañas Cuando dormíamos juntos No me podía soltar Era la siesta perfecta El viento a la sombra empujaba Las ramas armaban la cama El silencio Acercaba la moala Pero faltaba Tu sombra calmada Y tu pelo La pata en mi cara Y dime vueltas Enredadas Buscando Tus piernas doradas No me digas Que no me extrañas Cuando dormíamos juntos No me podía soltar No me digas Es que no me extrañas Cuando dormíamos juntos